¡Hola chicos y chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Sara y para quien no me conozca, y bienvenidos a mi casa. Hoy os traigo un super mega haul de SIN, porque como ya bien dicen, de la cárcel se sale, pero de SIN no. Todo lo que voy a enseñar ha sido como una recopilación de todos los pedidos que he hecho durante todo este verano. Como ya sabéis, también os dejaré los links en la cajita de descripción por si os gusta alguna de las cositas que os voy a enseñar. También recordaros que hay un montón de descuentos para SIN. Yo en este caso, en todos los pedidos, le apliqué el 20%. Que si investigáis un poquito por internet, los encontráis fácilmente. Así que no me voy a enrollar mucho más y empezamos con el vídeo. Voy a empezar a enseñaros ropitas y sueltejitas como tops y alguna falda. Luego seguiremos por los conjuntillos, bikinis y complementos y demás. Me pedí esta camiseta de aquí, de manga larga. Revisca chaqueta. Yo esto no entiendo cómo se lo ponen solo porque se te ve el alma, la verdad. Pero bueno, queda muy guay con un top blanco debajo, algún top de bikini o algo así. Luego también me pedí esta otra camiseta de manga larga de aquí, que es súper finita. No sé si lo podéis apreciar, pero es, vaya, como una media prácticamente. Se queda súper ajustadita el cuerpo y tiene el estampado este tie-dye. Siguiendo con el marrón, me cogí también este top de aquí de tirantes. Lleva los frunciditos a los lados para hacerla más corta y que le dé como el toque así redondeado que se lleva también mucho ahora. La tela súper fresquita. No me súper encanta porque es un estilo licra. Después me cogí este top que me encanta. Aquí no se ve muy bien en la pecha, la verdad. Es de lanita súper suave. No sé si podéis ver el tejido. Los colores son súper bonitos, así pastelitos en naranja, amarillo y beige. Queda súper guay puesto. Súper fino, súper elegante, súper sexy. También me cogí esta que es muy rollo la anterior. Esa sí, con la espalda descubierta la estaréis viendo mejor puesta. Pero también queda súper bonita la tela. La verdad es que está súper bien. Mejor de lo que imaginaba, el estampado así de cebra verde, cómo no. Siguiendo con el verde, también me cogí esta camiseta de aquí de manga corta. Que la verdad es que tiene muchísimo juego porque la puedes poner también abierta. Ya que los botones estos se abren. Y con un top debajo también queda muy guay. También del rollo de la anterior es esta de aquí. La tela, la verdad es que me gusta mucho. Es, no sé, súper finita, muy suavecita. Tiene el fruncidito este que no sé realmente cómo se llama. E igual se abre por los botones, te la puedes poner con uno, con dos. Para tener así también como un top básico blanco. Tenía uno hace mil años y creo que ya necesitaba el plan Renove. Así que me cogí este que es muy sencillito con el tirante redondito. Cuadrado, simple y llanamente que te lo puedes poner con cualquier cosa. De partes de abajo sueltas, solo me cogí esta faldita de aquí. Que es súper bonita, la verdad es que me la he puesto un montón. Estaréis viendo mejor puesta. Queda súper bien, la tela súper finita, es súper cómoda, no da nada de calor. Es así un poco como rugosa. Ya pasando a los conjuntos, también me cogí con este mismo estampado. Este verdecito de aquí que también me flipa, me parece de súper buena calidad. Queda genial, se adapta muy bien al cuerpo. Tiene la chaquetilla, camiseta, camisa cortita. Y la falda que es absolutamente igual que el azul, pero en verdecita. También es algo que puedes combinar con otras cosas y sacarle muchísimo partido. Siguiendo con el verde, porque la cosa va de verde, ya lo sabéis. También me cogí este conjuntillo que queda súper mono y súper cute puesto. Es así, tiene la lazada que lo puedes atar atrás. Lo puedes enroscar en la cintura, no sé. Y también te viene con la falda que es muy parecida a la tela a la anterior. No sé si la podéis ver, así como rugosita, que imita al lino, yo creo. Esta mete tener las dos rajitas, tiene solo una. Pero igual queda súper bien también con una camiseta blanca, con cualquier cosa. Y junto para ir más diga de la muerte tú. Es la talla S. Y para terminar de conjuntos verdes, me cogí este de aquí. Que la verdad es que, bueno, es un poco... La tela es algodón. Es algodón, parece como rollo un chándal. Pero es muy, muy finito. Pero bueno, su función la hace para lo que costaba. Tampoco se le puede pedir mucho más. Tiene el top así, con la espalda descubierta. Los tirantillos para amarrarlo al cuello. Y la parte de abajo es una falda. Y te viene también con unas tiritas que o te haces un nudo o te las anudas a la cintura. O ya juegas un poco con ello. Y la verdad es que me gusta mucho este rollillo noventero. En la misma línea que el otro, me cogí también este. Que la tela me gusta más que la otra porque es rollo hilo. No sé si lo podéis ver. Los colores son preciosos. Pero este, lo malo que tiene, es que la parte de arriba se transparenta muchísimo. Es también como el otro, espalda al aire. Y tiritas al cuello. Pero mirad, la parte de arriba es totalmente transparente. Yo lo que hice es ponérmela con el top blanco. Le bajé los tirantes. Y me lo puse con el top debajo. En un futuro muy cercano, espero. Quiero ponerle como un forrito. Porque la parte de abajo es igual. Pero esta sí que lleva un forrito blanco. Por lo que la falda no se transparenta nada. Es súper bonito. Queda súper guay puesto, la verdad. Y también costó baratísimo. Y esta también es la talla S. Y acabando con los conjuntillos, me cogí también este de aquí. Que es también rollo punto. Que me parece buenísimo. Porque la parte de arriba queda con el escote así. Pero también me pasa que la parte de abajo, pues al ser de punto, pues se te ve el alma. Como bien podéis ver. Le pondré un forrito también a la parte de arriba, igual que a la de abajo. Los vestidos de esta vez solo me cogí este verde de aquí. Cómo no. Queda súper guay puesto. También tiene el fruncillito al lado para ponerlo más corto o más largo, según te apetezca. Te puedes dar rollo con una camisa encima. Ponértelo con unos taconazos y un bolso para salir de fiesta. Con unas zapatillas para tomarte un café. Súper ponible, súper fresquito. Es de la misma tela que la camiseta marroncita de tirantes. Es así. Imita un poco al canalé, pero es un poco licra. Y por último, así de ropita, también me cogí este mono de aquí porque tengo otro. Sí, la verdad es que son súper cómodos, súper fresquitos para el verano. Este tenía muchas expectativas porque el color me encanta, pero se transparenta todo. Así que para la playa guay, pero para salir por ahí me da a mí que no. Quizá para ponérmelo con una camisa por encima o con una sudadera, para más cuando haga fresquito, así encima o algo así para ir cómoda. Pero vaya que para lo que me costó, que creo que fueron tres euros y pico, no lo voy a pedir más la verdad. Este sí que es una XS porque me daba miedo que me quedara muy grande de la espalda. Ah, y este conjunto también es de una tela súper gustosita. La verdad es que yo me creía que iba a dar bastante más calor al verlo, pero súper fresquito, súper cómodo, no aprieta nada. Vas que parece que vas en pijama y este también costó súper baratito. Este creo que también es la talla S, si no me equivoco, y ha sido un súper acierto. Ahora pasamos a los bikinis, que no me voy a probar ninguno porque no me apetece salir en bikini en YouTube por ahora. La verdad es que si os gustan este estilo de bikinis, es precioso el color, la tela, la calidad. Este es una talla M y ya os digo que la parte de abajo guay, pero arriba me queda un poquito grande. Me cogí también este otro de aquí, que este sí que me encanta. Vais a ver que todos mis bikinis son de este estilo porque son con los que mejor me veo, básicamente. Y también os digo que para pedir por internet, pues me fío más de pedirme bikinis de lazo porque te lo puedes ajustar más o menos y sabes que más o menos te va a quedar bien. Este tiene la parte de arriba así, es súper bonito. Tú se lo puedes fruncir más o menos, tiene el lacito aquí. Yo lo tengo atado, rollo tirante, pero también te lo puedes poner al cuello, colzado, ya sabéis. Todos los bikinis Sensei me los pido de la M. Muy parecido al rollo del bikini verde. Me cogí este que me di cuenta que lo tiene todo Dios. Es este de aquí que es un poco incómodo decirlo porque se ata por delante también y por detrás. Y como que siento que no voy cómoda, la verdad. Pero la parte de abajo pues muy comodita, igual que todas las demás. El color eso sí es preciosísimo. También me cogí este otro de aquí. Es este en palabra de honor que se lo puedes poner arriba o atrás como quieras, pero también queda súper bien y no se te marca. Y lo guay también es que está abierto por el medio y no se te queda como toda esta parte blanca que eso no gusta nada. Y la parte de abajo, lacitos a los lados y altita. Y luego mis dos favoritísimos, que uno es este set que viene. La parte de arriba es así, es súper bonita, la verdad es que queda genial. El estampado tie-dye que no falte y el naranjita tampoco. Queda espectacularmente bonito. Tiene las tiras súper largas para que te las cruces por donde tú quieras. Y la parte de abajo, adivinad, igual que las otras, nuditos a los lados y altito. Y este lo guay que lleva, como un pañuelo pareo, que es como de malla, a conjunto con el bikini, que me encanta porque te lo puedes poner tanto de top como de pañuelo para la cabeza, como de pareo. Y la joya de la corona de estos bikinis es este que me flipa. La parte de arriba es de triangulito, muy normalita. Yo la última vez me lo puse del revés y queda súper bonito. La parte de abajo, igual que todos los demás, lacitos. Este también es una M. Y lleva lo que viene siendo la faldita pareo y la parte de arriba, que la verdad es que el conjunto queda espectacular. Y por el precio que tiene el bikini entero, que creo que son 15 euros, me parece un súper acierto. Y ya por último os voy a enseñar bolsos y complementos así rapidito. Me cogí este gorrito de aquí, que es un amor. La verdad es que queda súper bonito, porque esto es súper cookie. Y las florecillas de colorinchis que no falten. Me cogí también este bolso de aquí, porque el rosa este me tiene fascinada y me parece a cualquier look, le da un rollo distinto. Los bolsos de estos baguettes que me cogí. Uno en azul, uno en verde y en el último pedido me cogí naranjita para así ya ver todos los colorinchis del mundo. Pañuelitos. Estos venían juntos en un pack, no recuerdo, pero muy baratitos. Y este otro, que es más grande, los otros sí que no te lo puedes poner como top, pero este sí, me parece súper bonito, porque por aquí tiene como los colores más fuertes. Y por aquí más claritos e igual te lo puedes poner de pareo, de top, en el pelo. De cositas para el pelo me cogí unos packs que es que están un poco perdidos, la verdad. Unos son de pinzitas pequeñas más normales, que son estilo así, no sé si lo podréis ver. Son muy pequeñitas, pero quedan súper guay, los colores son súper bonitos. Y luego también me cogí estas otras que son un poco más especiales, porque son un rollo mariposa. Mirad. Como me encanta ponerme chuminadillas en el pelo y same, para eso es lo mejor. También me cogí estas pinzas de aquí, que son muy rollo lo otro, pero más grandecitas. Que también quedan súper guay. También me cogí estos accesorios avalorios, llámalo X, de aquí, que son súper bonitos. Son para el pelo, yo lo que hago es que me hago unas trencitas y me los engancho como puedo. A ver si puedo coger alguno. Mirad, son así. No sé si lo estáis viendo bien. Son súper bonitos, tienen de bastantes cositas. Que vienen algunos con la conchita. Mirad. Son como unas pinzitas. Yo no sé si vosotros tuvisteis, pero yo tenía cuando era chica. Tenerte así como una tirantera de colorinchis. Yo, feliz de la vida, la verdad. De anillitas también me cogí estos rollos que se llevan también tanto ahora. Que los tengo todos por ahí perdidos, en bolsos y demás. Os dejo una foto. Pero vaya, anillitos de plástico, de colorinchis, monísimos. Y estos también. Están súper perdidos todos por ahí, por bolsos. Me cogí también este collarcillo de aquí. Muy finito, todavía no lo he abierto. Este otro de aquí, que tiene como las piecitas del pelo. Y perlitas con doradito. Y esta fundita que me encanta. Súper cookie. Mirad qué bonita es. Hay un montón ahora con estas cuerdecitas. Yo esta, la verdad, es que por los colores, como no. Me enamoré. Queda súper bonita. Todavía no la he estrenado. Estoy esperando porque también me cogí la otra que llevo puesta. Y listo, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle manita arriba si os han gustado las cositas. Podéis seguirme en mi Instagram para ver cómo quedan. Y para ver cómo las combino. Suscribíos a mi canal si os gusta el contenido. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!